Cuerda veloz Cuerda veloz, desatada en el aire, ataba nuestros cuerpos como dos fríos conejos, fugitivos de claxons y peatones, bajo el álamo verde. La Virgen en lo alto abría los brazos y parecía llorar por nuestro anhelo. Tú y yo, ya sin espera, el viento, yerto de pesadumbres. ¿Cuántas horas aún para mirarnos y tocar la cuerda intensa en donde derramamos nuestro beso fatal? Tu boca lejos de la mía. Dime, Rilke, ¿en qué fuente, en qué cielo, en cuál rosa, en qué enigma de mi niñez nació este amor que se agita en la sombra hacia su fiel tormenta? ¡Gracias! ¡Gracias!